MUNDRABOR Chicos, no se olviden que el que pierde Pagapancho para todos ¡Dígate romper y patea una vez, Bocha! ¡Y el Bocha toma carrera! ¡Apatea! ¡No se te maté, Ile! ¡Se murió! ¿Está bien, don Lucero? ¡Hable! ¡Uy! ¡Aquí se puede poner al piso! ¡Se lo tragó! ¡Se tragó el piso! ¡I wanna have some fun! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Sobita, sí! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Sobita, sí! Si no es venir a lo lejos Un grupo apretado formando la barra ¡Más pinza del barrio! ¡Olé, olá! ¡Somos nosotros! ¡Somos nosotros! ¡Somos nosotros! ¡Si te contagia esta banda! ¡Su risa y sus ganas! ¡Si viene ese abrazo! ¡Con músico a cancha! ¡Somos nosotros! ¡Somos nosotros! ¡Somos nosotros! EnNA ¡Somos nosotros! ¡Somos nosotros! ¡Olé, olá! ¡Sebollitas ser yo en su marca Con la bandera de la amistad! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Olé, olá! ¡Se que significa que sí! Espera en la voz Si ves venir a lo lejos, un grupo apretado formando la barra Más mil chicas del barrio, somos nosotros, somos nosotros Si te contagia esta banda, su risa y sus ganas Si vienes de abrazo, con un chico a canchar Somos nosotros, somos nosotros, somos nosotros En tanto hinchada, tan eso pierda, siempre es cara Olé, olá, los cebollitas, dejan su marca, con la bandera de la vista Olé, olá, olé, olá, olé, olá Olé, olá, olé, olá, olé, olá Ya está, ya está, ya está Y, decime la verdad, ¿soy un monstruo o no soy un monstruo? Sí, parecés tu hermano mellizo No me cargues, sabés el susto que le voy a dar a esos atorrantes ¿Y para qué los querés asustar, Angelito? Para divertirnos un rato, ¿te imaginas cuando me vean así? ¿Sí? Decime la verdad, digamos ya ¿No te asusta esta careta? No, no, no Pero, sin embargo, esta careta está buena, está buena ¡Socorro! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Un monstruo! ¡Nos mal! ¡Ya me estaba dando maquina! ¡Date maquina! ¡Porque esto fue culpa tuya! ¡Mía! Sí, Borbo, tuya Así que a ponerse Eso, tenés que pagar lo que hiciste ¡Están locos! Chicos, 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 si no tienen nada que hacer ¿Por qué no dejan que me levanten? ¿Eh? A ver, a ver Arriba, el cerro ¿Cómo se siente? Ah, bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Por qué no se van? Váyanse. Fue culpa del gordo. Tiene que pagar. ¡Ni, loco! ¿Lo llevamos al salón donde cero? No, vayan ustedes, vayan ustedes. Yo me llevo solo después. Vayan, vayan. No te hagas el piola, bocha. El que las hace, las paga. Cachenlí. Déjense de hinchaz, que les pague a don Lucero. Ni un diente le rompió. Un diente no, pero cuando se cayó, se le rompió el pantalón. ¿En serio? Pero yo no escuché nada. Encima de gordo. Sordo. Aguantenme que voy a encargar los panchos. Hola, angelito, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿No servís cuatro panchos? Dale, sea bonito. Qué lindas telas, tía. Con esto me podés ayudar a tener mi traje de Odalisca. Momentito, yo dije primero que iba a ser Odalisca. Ni sueñes, Maru. Para ser Odalisca, hay que saber bailar bien. Mirá. Como si fuera gran cosa, mirá. Pero no me vas a comparar. Decile, tía, decile quién baila mejor. Bueno, no, las dos bailan divino. Maru, me parece que va a ser mejor que ella se viste de Odalisca. Y vos, vos serías una Cleopatra perfecta. ¿Cleopatra? ¿Sí? No, pensándolo bien, Maru quedaría re bien como Odalisca. ¿Qué tal me veo como Cleopatra? No sueñes más, Vero. Yo soy Cleopatra. Ay, yo quiero ser. No, yo. Bueno, bueno. Yo, no, 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 no. Basta, basta. ¿Qué manera de discutir es esa? Pórtense como unas chicas un poquito más grandes. ¿Qué va a pensar papá cuando las ve a discutir así, eh? Oigan, chicas. No se batipailen porque si no, no me la llevo a las baticuevas. ¡Papá! ¿Qué estás haciendo, bochita? Te dije que no quiero que uses la máquina, podés cortarte, tonto. ¿Qué querés, papá? Tengo hambre. Mi mamá todavía no apareció. Y si no prepara el almuerzo temprano, se me hace tarde para tomar la leche. Y bueno, tomá la leche más tarde. ¿Qué problema? Es que después se me hace tarde para cenar. Pero, ¿dónde fue mamá, papá? Y qué sé yo, anda como loca con ese asunto del baile de los disfraces. Uy, Dios. No me digas que fue buscando un disfraz para mí. Y por supuesto, ¿qué querés? ¿Que vaya a buscar un disfraz para ella? Claro. Yo tengo un elefante que se llama Trompita. Y mueve las orejas llamando a su mamita. Y la mamá le dice, pórtate bien, Trompita. Mejor que no te voy a dar un cantante en la tonita. ¿Qué pasa, Jofilio? ¿Ya? ¿Por? Eh, ¿no sabés qué pasa? Se me abrió el pantalón justo atrás, en el entrenamiento. ¿Cómo fue? Con el pito. ¿Cómo? Eh, eh, bueno, después te explico. Mirá, este es para vos y estos son para mí. ¿Qué haces? Es ese mío. Sacá las patas de mi merengue. Es mío. Vos te comiste dos antes. Ah, lo pasado pesado. Voy a agarrar ese merengue. Sobre mi cadáver. No hay problema. Chicos. Aparen un poco, por favor. ¿Sabés qué estaba pensando, Rogelio? ¿Mhm? Qué lindo. ¿Te acordás cuando te disfrazaste de Marilyn Monroe? No me vas a acordar, no me vas a acordar. Qué legal. Pero ahora los tiempos cambiaron. Está muy mal, muy dura la mano, ¿no? Muy mal todo. ¿Por qué decís vos? Por la hipoteca del club, viejo. Me parece que yo no le veo salida. Yo sí. ¿Vos cómo? Pues seguro. ¿Por qué te crees que te llamé? ¿Qué caso? Todavía nos queda una esperanza. ¿Te acordás de Manuel Quinteros? ¿El Rulo Quinteros? ¿Cómo no me voy a acordar? Él mismo. Bueno. ¿Y? Pará. Ojo, ¿eh? El tipo es todo un gerente de banco. No me digas. Nada de decirle Rulo. No, 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 no. ¿Qué hago? Importante. ¿Sí? Bueno, me lo encontré en la calle. Bueno, charlamos, tomamos un cafecito. ¿Y? Y bueno, en una de esas, el tipo nos da una mano. No me... No, no. Uy, Dios te oiga, por favor. ¿Cómo está Rulo? Pará, pará, pará. Te digo que ese que queda es mío. Bueno, lo compartimos y chao. No, es mío solo. ¡Pare! No me fallaste. ¿Cómo te va a fallar? ¿Qué estás diciendo? No, ¿qué? ¿No somos amigos entonces? Sí, sí. Bueno. ¡Dámelo yo mismo! ¿Lo querés? ¡Toma! Gracias. Por favor, Quintero, Quintero. Manuel, digame. No sabe cuánto lamento lo del merengue. Sí, fue algo, no sé, tan... Divertido. ¿Quién es que te diga? Divertido. ¿Sabes qué me acordé? ¿Viste esa película vieja que vivimos en el barrio? ¡Oh! ¡Yo! ¿Pero cómo no me voy a acordar? ¿Te acordás? ¡Vamos! Y yo me acordé. Bueno, yo me voy a preparar la comida. ¿Te queda comer, Manuel? La verdad que me gustaría, pero no puedo. Tengo compromisos en el banco y... Pero no importa, ¿eh? Le tomo la invitación. No va a faltar oportunidad. Cuando quiera, ¿eh? Permiso. Gracias. Che. ¡Ah, qué barro! La mujer que tenés, ¿eh? ¿Viste? Es muy linda, ¿eh? Mmm, brulo. Che, Lucero, tanto tiempo. Hace un pedazo. Hace un pedazo. ¿Qué? No, 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 no. No, por eso exagere, no exagere. Un poquitito nada más. ¡Sos el mismo Lucero de siempre! Un poquito más gordo. Ahora sí. el que está cambiado es el barrio ya no queda nada de lo de antes muy poco, excepto el club tenés razón recién pasé el viejo club 25 estamos tratando de mantenerlo como podemos nada fácil nada fácil son tiempos duros yo conozco esa realidad a través de los clientes del banco problema, problema justamente ahora estamos con el tema que tenemos que levantar la hipoteca está muy muy complicado en realidad sería tremendo que el barrio pierda nuestro viejo y querido 25 sería como perder el obelisco o la plaza de mayo o la costanera digo yo, porque no se dejan de dar tantas vueltas y lo manguean de una vez